señores sean todos bienvenidos hoy nos encontramos aquí en una discoteca abandonada señores esto en san jose de las matas señores este es el llamado verdún que tiene muchos años señores que está cerrado abandonado mayormente son la gente mayores que se acuerdan de eso porque yo nunca lo vi abierto este lugar pero este fue muy famoso en su tiempo aquí es lo que es san jose de la marca esa señora me dijo que necesitaba algo para comprar un sobrecafé ya siempre anda en la calle uno tiene que ser complaciente y ayudar a los necesitados porque eso es algo que papá dios quiere así que mi gente como ustedes pueden ver ahí esta es la discoteca verdún que prácticamente ya está abandonada evidentemente por ahí era la entrada de la discoteca tiene mucho tiempo señores mucho tiempo cerrada pero ahí hacía mucha actividad de fiesta incluso llegó a venir y que supuestamente ya veneno el que el que falleció el luchador tiene muchas historias señores pero nada ya fue cerrada aparentemente ya no la van a volver a abrir más bueno señores esto que están viendo aquí era un play antiguamente era un play pero ya está completamente abandonado supuestamente la persona que vivían ahí o sea las personas que viven en esa casa compraron el play ellos lo compraron supuestamente porque cuando hacían juegos le hacían muchos ruidos y ustedes saben que hay gente que quieren estar tranquilo parece que esa persona el dueño de esa casa compró el play para poder estar tranquilo aquí se jugaba sobol como pueden ver allá quedan todavía lo que son las letras y los nombres de las promociones que siempre siempre la gente da como mismo les dije señores este play que están viendo a continuación estaba una vez funcionando pero la persona que son dueñas de esta casa de aquí adelante lo compraron para ellos estar tranquilos vamos a dirigirnos aquí más adelante como pueden ver ahí había una pequeña cafetería que la gente compraba eso era una cafetería ahí y como mismo les dije el dueño de esa casa aparentemente compró el play para de esa manera estar tranquilo ahí pueden ver el play está completamente abandonado pero cosa de la vida señores y así Gracias por ver el video Gracias por ver el video